¿Sabías que gracias a Squad Buster podemos conocer la vida de los Brawlers de forma oficial? Este es Colt de bebé, está bastante guapo. Este el Colt que todos conocemos, aquí el Colt veterano, un poquito más tocho. Y por último el Colt viejo sabroso, aunque todavía no está disponible.